Dos menores de edad a los cuales se le omita el nombre por cuestiones legales fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional en la entrada de Minguita de esta ciudad. Los detalles del caso los ofrece la relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Tenemos que fueron apresados por miembros de la Policía dos menores de 14 años de edad, ambos residentes aquí en San Francisco de Macorís. En el momento en que estos se encontraban agachados en la entrada de Minguita, eso de las 9.30 de la noche de ayer, quienes estos al notar la presencia policial intentaron emprender la huida no logrando sus objetivos, ocupándole al momento de ser detenidos una pistola de juguete de color negro con la cacha negra la cual estaba disfrazada en forma de chagón, con un tubo de color niquelado. En cuanto a los prevenidos, al igual que la pistola de juguete se encuentra en esta para ser puesto a disposición de la justicia.